el lote número 52 son 13 machos de levante el peso total para ellos es de 2.500 kilos peso promedio para cada uno es de 192 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7000 pesos por kilo pesados a las 9 4 de la mañana lote número 52 son 13 machos de levante ok